Que me falta Soy feliz Muy feliz A su lado Tengo madre Que llora Por mi Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora Por mi Y esta va Para ser más hermoso Que Dios nos ha dado Para ti, marecita Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Una madre Que por su hijo implora Tengo Madre Que llora Por mi La madre Y la madre No la madre No la madre Que me llora No la madre Llega No la madre Gracias.